Amigas, amigos, buenos días. Pues, esto del tema del coronavirus no deja de ser noticia día con día. Y déjenme comentarles que el día 30 de marzo del año corriente del 2020, el gobierno federal se ha manifestado en torno a este problema de una manera totalmente sorprendente para la población, para las y los mexicanos. El gobierno federal acaba, amigas, amigos, de declarar que el coronavirus pasa a ser una contingencia a nivel nacional. Y, al efecto, a través del canciller Marcelo Ebran, dieron a conocer una serie de puntos que usted, amiga, usted, amigo, estamos obligados a seguir y, desde luego, pues, a aplicarlos en nuestras familias. Les comento cuáles son esos puntos. Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Los sectores que no paren actividades no deberán organizar reuniones de más de 50 personas, llevar a cabo el lavado frecuente de manos, saludos a distancia, es decir, aplicar las medidas de sana distancia. Se exhorta a la población residente en México y la que llega del extranjero y que no participa en actividades esenciales a estar en resguardo domiciliario, es decir, limitación voluntaria de movilidad. El resguardo domiciliario se aplica de forma estricta a personas mayores de 60 años o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, cardiaca o pulmonar, inmunosupresión, estado de embarazo, independientemente de que se considere esencial su actividad, es decir, no deben trabajar. Después del 30 de abril, la Secretaría de Salud emitirá lineamientos para el regreso escalonado de actividades. Se deberán postergar hasta nuevo aviso los censos y encuestas que involucren la interacción física. Todas estas medidas deberán aplicarse con estricto apego a los derechos humanos. Pues hasta ahí, amigas, amigos, las recomendaciones que emite el gobierno federal en cuanto hace a esta contingencia llamada coronavirus. Amigas, amigos, pues hoy, hoy más que nunca, las y los mexicanos debemos de estar preparados, debemos de estar conscientes de cuál es nuestro compromiso para con todas estas recomendaciones que está haciendo el gobierno federal. Se trata prácticamente de un mes, un mes más, pues, de resguardarse en los hogares, un mes más de limitarnos en las actividades que realicemos fuera de nuestras casas. Pues, así las cosas, los vamos a seguir, amigas, amigos, manteniendo completamente informados de todos los movimientos, de, pues, ahora sí, todos los boletines oficiales que el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal, tengan a bien emitir sobre este tema. Cuídense mucho, amigas, amigos.